La IFA Avellaneda es una escuela de la familia agrícola, ubicada en Santiago del Estero, departamento de Avellaneda, una escuela dedicada especialmente a niños y adolescentes del medio y llorar. A chicos que no tienen la posibilidad de ir a otros colegios secundarios que estén cercanos al pueblo, salió de 80 kilómetros más o menos, por caminos que son bastante complicados de entrar y de llegar. ¿Vamos a cocinar algo? Sí, esta noche está preparado el menú, arroz, un visito de arroz. ¿Tres ollas para el arroz? No, no, las otras dos ollas están destinadas para calentar el agua, porque ahora estoy remera pero ya está fresco aquí, y lo utilizan para el baño, para no echarse. Y a medida que van bañándose, llenando sus tachos, van reponiendo también porque es un grupo numeroso y hay que llenar con bastante mente. Estudio en una escuela en la EFA, estoy en segundo año, es para hacer un proyecto para calentar agua con la energía solar. Se basa a través de botellas. Para que nuestra EFA tenga agua caliente, necesitamos construir colectores solares, que con la energía de sol calentarían el agua. Los chicos han construido uno, necesitamos nueve más. ¿Crees que mejoraría algo si pudiéramos lograr tener un sistema de distribución de agua caliente? Sí, optimizaría mucho el tiempo de los chicos, porque el tiempo que se dedican a hacer estas cosas tienen que estudiar, por ejemplo, trabajo para presentar o que sea algo más seguro, algo más higiénico, por todo, y se ahorraría leña también. ¿Nos ayudas? ¡Sumate!